Este es otro video de la serie de clasificados a Qatar 2022, la séptima selección es la de Serbia. Serbia salió campeón del grupo A de las eliminatorias europeas, en las que compartió grupo con Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. Jugó 8 partidos, ganó 6 y empató 2, convirtió 18 goles y le hicieron 9. Hizo 20 puntos. En su primer partido, de local en Belgrado, venció a Irlanda 3 a 2. Los goles serbios fueron de Vlaovic a los 40 minutos y de Aleksandar Mitrovic a los 14 y 30 del segundo tiempo. Formó con un 3-4-3 con Dimitrovic al arco, Milenkovic, Stefan Mitrovic y Pavlovich en la defensa, Galic, Lukic, Ratchic y Mladenovic en la volante, Tadic, Vlaovic y Ludicic en la delantera. En su segundo partido, de local en Belgrado empató 2 a 2 con Portugal. Los goles serbios fueron de Aleksandar Mitrovic a los 6 minutos y de Kostic a los 15 minutos. ambos en el segundo tiempo. Formó con un 3-4-1-2 con Dimitrovic al arco, Milenkovic, Stefan Mitrovic y Pavlovich en la defensa, Lazovic, Milenkovic-Savic, Budeli y Kostic en la volante, Tadic de enganche y Vlaovic con Aleksandar Mitrovic en la delantera. En su tercer partido, de visita en Bakú, venció a Azerbaiyán 2 a 1. Los goles serbios fueron de Aleksandar Mitrovic a los 16 del primer tiempo y 36 del segundo tiempo. Formó con un 3-4-3 con Raikovic al arco, Spajic, Stefan Mitrovic y Pavlovich en la defensa, Radonjic, Maximovic, Budeli y Kostic en la volante, Tadic, Aleksandar Mitrovic y Milenkovic-Savic en la delantera. En su cuarto partido, de local en Belgrado, venció a Luxemburgo 4 a 1. Los goles serbios fueron de Aleksandar Mitrovic a los 22 y 35 del primer tiempo, autogol de Chanot a los 37 del segundo tiempo y Milenkovic a los 51 minutos del segundo tiempo. Formó con un 3-4-3 con Raikovic al arco, Milenkovic, Nastasic y Pavlovich en la defensa, Lazovic, Lukic, Budeli y Kostic en la volante, Tadic, Aleksandar Mitrovic y Milenkovic-Savic en la delantera. En su quinto partido, de visita en Dublín, empató con Irlanda 1 a 1. El gol serbio fue de Milenkovic-Savic a los 20 minutos. Formó con un 3-5-2 con Raikovic al arco, Milenkovic, Belicovic y Pavlovich en la defensa, Djuricic, Tadic, Gudeli, Milenkovic-Savic y Kostic en la volante, Blaovic, Aleksandar Mitrovic en la delantera. En su sexto partido, de visita en Luxemburgo, venció a 1 a 0 a Luxemburgo. El gol fue de Blaovic a los 23 minutos del segundo tiempo. Formó con un 3-4-1-2 con Raikovic al arco, Belicovic, Nastasic y Pavlovich en la defensa, Djuricic, Gudeli, Milenkovic-Savic y Kostic en la volante, Tadic de enganche y Blaovic con Aleksandar Mitrovic en la delantera. En su penúltimo partido, de local en Belgrado, venció a Azerbaiyán 3 a 1. Los goles serbios fueron de Blaovic a los 30 minutos del primer tiempo de penal y a los 8 del segundo tiempo y de Tadic, también de penal, a los 38 del segundo tiempo. Formó con un 3-2-3-2 con Raikovic al arco, Belicovic, Stefan Mitrovic y Nastasic en la defensa, Grudic y Lukic en la marca, Lazovic, Milenkovic, Savic y Kostic en la creación, Jovic con Blaovic en la delantera. En su último partido, de visita en Lisboa, venció a Portugal 2 a 1. Los goles serbios fueron de Tadic a los 33 minutos y de Aleksandar Mitrovic a los 45 del segundo tiempo. Formó con un 3-1-4-1-1 con Raikovic al arco, Milenkovic, Belicovic y Pavlovich en la defensa, Gudeli como Tapón, Zicovic, Lukic, Milenkovic, Savic y Kostic en la volante, Tadic de enganche y Blaovic en la delantera. Los futbolistas que jugaron en estas eliminatorias fueron. Arqueros. Pedra Raikovic, del Stade de Reims de Francia, 6 partidos y 5 goles en contra. Marco Dimitrovic, del Sevilla de España, 2 partidos y 4 goles en contra. Defensas. Strainha Pavlovich, del Mónaco de Francia, 7 partidos. Nikola Milenkovic, de la Fiorentina de Italia, 5 partidos y un gol. Milos Belicovic, del Werder Bremen de Alemania, 5 partidos. Stefan Mitrovic, del Getafe de España, 4 partidos. Matija Nastasic, de la Fiorentina de Italia, 3 partidos. Uros Pajic, del Krasnodar de Rusia, 3 partidos. Filip Mladenovic, del Legia Varsovia de Polonia, 2 partidos. Milan Galic, de la Estrella Roja de Serbia, 1 partido. Volantes. Filip Kostic, del Eintracht Frankfurt de Alemania, 8 partidos y un gol. Sergei Milenkovic Savic, del Alacio de Italia, 7 partidos y un gol. Nemanja Maksimovic, del Getafe de España, 7 partidos. Nemanja Budelic, del Sevilla de España, 7 partidos. Sasa Lukic, del Torino de Italia, 5 partidos. Filip Juricic, del Sassuolo de Italia, 4 partidos. Mijailo Ristic, del Montpellier de Francia, 2 partidos. Marco Grujic, del Porto de Portugal, 2 partidos. Uros Raczic, del Valencia de España, 1 partido. Delanteros. Aleksandar Mitrovic, del Fulham de Inglaterra, 8 partidos y 8 goles. Dusan Blaovic, de la Fiorentina de Italia, 8 partidos y 4 goles. Dusan Tadic, del Ajax de Países Bajos, 8 partidos y 2 goles. Nemanja Radonjic, del Benfica de Portugal, 7 partidos. Luka Jovic, del Real Madrid de España, 7 partidos. Darko Lazovic, del Elas Verona de Italia, 5 partidos. Andriaz Ikovic, del PAOP de Grecia, 2 partidos. Serbia en los Mundiales. Participó en 12 Mundiales, serán 13 con el de Qatar. Fue cuarto en Uruguay 1930, como Yugoslavia. Jugó 46 partidos, de los cuales ganó 18, empató 8 y perdió 20. Convirtió 66 goles y le convirtieron 63. Los jugadores serbios con más goles en Mundiales son. Drazan Jerkovic, 4 goles, Dusan Bajevic, Ivica Beck, Milan Galic, Dragan Stoicovic y Toza Veselinovic, 3 goles. Drazan Jerkovic, goleador serbio con 4 goles. Los jugadores serbios con más partidos en Mundiales son. Dragoslav Sekularak, Dejan Stankvic, Dragan Stoicovic e Ivica Suryak, 9 partidos, Safed Susich y Zlatko Mujovic, 8 partidos, Gujadin Boskov, Tomislav Zirnkovic y Branko Zebek, 7 partidos. Dragoslav Sekularak, Dejan Stankvic, Dragan Stoicovic e Ivica Suryak con 9 partidos jugados.